De la obra del genial Nelson Rodríguez, graciosa, religiosa y recatada, esta mujer es un ejemplo de virtud. Si alguna de mis hijas se tiene que prostituir, quiero que Dios se la lleve antes. Pero en el pasado despertó los más locos deseos. Nadie es capaz de resistirse a esa muchacha. Y escandalizó toda una ciudad. Yo nunca en la vida conocí a una mujer tan ordinaria como tú. Tu novia no haría esto. Silvio, su primo, es el novio de su mejor amiga. Si yo me tengo que casar con Silvio, yo permitiré que tú seas su amante. Graciosa, usó y abusó de los hombres en su adolescencia. ¿Te casarías conmigo en estas condiciones? Consciente de que te engañaré, que te traicionaré. Sosimo es un novio, un hombre capaz de cualquier cosa para tener a la mujer de su vida. Si me amas, si realmente me quieres, vamos a huir, Sosimo. Transcurren veinte años y esa muchacha atrevida se transforma en una recatada ama de casa. Me convertí. Soy protestante bautista. Graciosa, despertó en el pasado los deseos más secretos de un hombre. Esa muchacha merece un crimen sexual. El doctor Odorico, un eterno pretendiente que todavía hace de todo para tener a la mujer de sus sueños. Yo quiero que usted me acepte como amigo, como un amigo de corazón. Fue tan bueno, ¿verdad? Amarnos bajo la lluvia. Graciosa, volvió a descubrir la pasión en los brazos de Luis Claudio. Llevaba veinte años sin saber lo que era placer. Solo ahora, después de tantos años y contigo.